Buenos días niños y niñas, esta semana continuaremos hablando sobre los insectos. Hoy conoceremos cómo nos ayudan los insectos. Muchas personas creen que son destructivos, pero existen muchos que son benéficos, es decir, que son insectos buenos, ya que traen muchos beneficios para el medio ambiente. Existen insectos que ayudan en el jardín y en los huertos, como las avispas, mariquitas, crisopas y cien pies. Estos insectos eliminan todo lo malo que se encuentre en nuestro jardín, para que las plantas y flores puedan crecer fuertes y los demás animalitos puedan vivir tranquilos. También hay insectos polinizadores, como por ejemplo las abejas y las mariposas. Ellas vuelan de flor en flor. Al pararse sobre cada flor llevan el polen en sus patitas y así ayudan a polinizar las plantas, es decir, a que las plantas puedan dar flores y frutas. ¿Ves que los insectos también pueden ser buenos? Nos ayudan aunque no lo veamos. Debemos respetar a cada ser vivo que habita en nuestro planeta. Espero que hayas disfrutado y que sigamos descubriendo más y más sobre el mundo de los insectos.